A ver cómo se mueven los ojitos, Pedro. Igual con la... Ah, bueno. Bueno, Chelo. ¿Qué están haciendo? Bueno, hoy es el 31 de octubre, así que es Halloween. Tengo que disfrazar. El 31 es el oficial, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos detrás de la cámara Chelo, también va disfrazado. Marquitos no, pero bueno. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? ¿Dios disfraz? No, no te creo. Disfraz de Marcos. Más vueltas. Luego, en Filipi viene más gente, ¿no? Y por ahora está bastante tranquila la cosa. No se falta movilidad, Antoine Dixon. Exacto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ciegas. Claro, las mobias no las dejan ni para respirar, así que no se falen. Porque están muertas, tío. Bueno, queríamos hacer momia, pero creo que ha salido un poco fail, así que parezco más un accidentado, ¿no? Que cada uno diga en los comentarios qué le parece, si momia o accidentada. Bueno, ahora tengo una sangre de estas fake, así que... ¿Ah, dense? Sí, sí, sí. Vamos a usarla, a ver. ¿Sangre? Se me va a ir en la cabeza directamente, ¿no? Sí, sí. Vale, te mojas tu pelo y eso da igual, ¿no? No sé qué pasa. Pego lo da de sangre heavy. Hola. Mira, el perro. Vale, sangre parece. No, es que es chulo. Mira, el suelo parece que es. Ah, claro, es que está como medio coagulada. Coagulada, ¿no? Eso. Un par de tiros te tienen que pegar, ¿no? Exacto. Pasé por el barrio equivocado. Barcelona está peligrosa. Claro. Mira, parece, ¿eh? Heavy, ¿eh? Suis miles. Un giro a la cámara, 360. Y ya try to do with me. Pues venga. ¿Qué es que eres? Achuntada. Choca. Choca. ¿Estamos listos? Estamos ready. ¿Vosotros? Un flip. Truco del día, chelo. Truco del día. No quiero decir una que me salga a mí, así después... Siempre una de fake y no... No de pop show y para adelante. Para adelante, ok. No, no, no! Era el último de... Sí mucha gente la fue así. Sí ¡Ah! Se quiere ir al... Tu mierda. ¡Jaja! Yiii! Yiii! Yiiiii... ¡Bien! Yiii! ¡Bien! 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 Estoy que no sigo un carajo con esta máscara Veo solo para adelante Y no abajo Claro, de acá para abajo no veo nada O sea, tengo que hacerlo así Rodarme los pies Y cuando subo al skate voy a ver que tengo que subirme Y de memoria Ataca A ver el calor que da me estás viendo La cuestión es quejarse Exacto La estás pisando Hola, de ahí Juan, te estoy como acá, ¿verdad? ¿Estás bien? ¡Guda! ¡Guda! ¿Nos hemos quedado solos, Chelo o qué? Tengo un marquito, claro. A comer... A ver, en principio vienen más gente ahora, no sé. Pero llevan tarde. ¡Ahora sí! ¿Y el vuestro? A ver, la alfa, elfa. ¿Qué nos llevas aquí? Ya las tengo también, ¿sabías? Este carnaval que me disfracé de Link. Ah, no, el pasado carnaval. A ver, a ver. ¡No! Es para explicar dónde está la aorta y la... El orto. ¿Una elfa o una cardióloga? Elfa o una cardióloga. Elfa o una cardióloga. Bueno, todo accesorios. Es que en realidad, esto es esto. Sí, ya sé. Y la mascota. La elfa tiene una... Tiene una araña. Bueno, un poco de todo, Chelo. No, me encanta. Así cuando estoy enamorado. Tengo sangre también, ¿eh? Si quieres, piama. Ah, y sangre. ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, el kit completo. Para Mariana. No. Ah, le bu, le bu, ya me mua. ¿Y esta es la próxima? No. Ah, con eso. Rep. Por cierto, el truco del día es Mollipop para adelante. Ah, bueno. Ho, hole. Güeees. Ah, bueno. Quito. Más va de tarde que nunca, a ver lo que tienes para Mariana. Hola buenas, acá nos encontramos, sacate al tiro las zapatillas, nos encontramos en el día de hoy en Bóvila, en el día 6 de noche ya llegas tarde, bueno día para los vampiros y este es el disfraz que me voy a poner y ahí tienes que hacer, yo hago así mira, hago así y separa el vídeo y después aparezco con él. Venga va, voy a comprar uno y había una cola de 100 personas y no compré la máscara, de verdad. Bueno, pero tienes que hacer el truco del día. ¿Cuál es? No lipop para delante. No lipop para delante. Vale. Toma. Sí. Para, para, para. A ver. Ahora sí. Tienen que adivinar, pongan en los comentarios qué es lo que soy. Buena, la interacción. Exacto. En todas las 7 igual. Vale. Che, ¿estás mojando? Ah, no. Ahora me pongo la capucha. Ah, de bruja. Puta. Puta. No, bruja no. Soy la novia de la muerte. Puta. 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 El ojo. Oh, 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 oh Mejor si estás en el otro lado No ve nada Claro, no veo Ya está, cerraste el vídeo Ya está Gracias Cerraste el vídeo Gracias 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 por ver el video.